Abraham Abbey Loeb dirige el Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas del mundo, y según él, un objeto extraterrestre pasó cerca de nuestro planeta durante 2017. El astrónomo israelí incluso lo calificó como el primer signo de vida inteligente fuera de la Tierra, y escribió un libro completo, exponiendo su teoría. Solo había una explicación concebible. El objeto era una pieza de tecnología avanzada creada por una civilización alienígena distante, asegura el director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard en referencia a un objeto que fue avistado por primera vez en 2017 por un grupo de científicos de un observatorio en Hawái. Antes de que el observatorio en Hawái lo perdiera de vista, el objeto se movía tan rápido que solo podía venir de otra estrella. Y según la teoría expuesta por Abbey Loeb, era imposible que se tratara de un asteroide porque además no dejaba rastro de gas ni escombros a su paso. Entre la comunidad científica, muchos consideran la teoría del principal astrónomo de Harvard controvertida y polémica, pues no son pocos los que creen que no hay evidencia convincente de una explicación extraterrestre a este fenómeno. Abbey Loeb respondió a estas críticas señalando que algunas personas no quieren discutir la posibilidad de que existen otras civilizaciones porque piensan que somos especiales y únicos, pero insistió en que este descubrimiento podría redefinir el lugar que ocupamos en el universo. Donde observaron por primera vez el extraño objeto, es decir, en Hawái, también lo bautizaron y su nombre significa mensajero de lejos que llega primero. Además de su velocidad al moverse, tenía una trayectoria caótica y su brillo cambiaba de manera abrupta. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como la NASA, lo describió como el primer objeto confirmado de otra estrella que visitó nuestro sistema solar. Este intruso interestelar parece ser un objeto rocoso en forma de cigarro con un tono algo rojizo. Además, señala que tenía un largo de 400 metros y un ancho de 40. La NASA se mostró entusiasmada por el descubrimiento, pero no porque creyera que tenía un origen extraterrestre, sino porque puede proporcionar nuevas pistas sobre cómo se formaron otros sistemas solares. Durante noviembre de 2017, el administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, Thomas Zurbuchen, dijo que durante décadas hemos teorizado que tales objetos interestelares están ahí fuera y ahora, por primera vez, tenemos evidencia directa de que existen. En un año tan atípico como el 2020, aparecieron varios monolitos en diferentes partes del mundo que también despertaron teorías extraterrestres. En este mismo canal de YouTube hay dos videos al respecto y te invito a verlos si aún no lo has hecho, pues también comparto otras hipótesis que surgieron diferentes al tema alienígena. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de estas supuestas muestras de vida extraterrestre que han aparecido durante los últimos años. Déjanos saber si el video te gustó con un pulgar arriba, like o me gusta y compártelo con tus amigos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para recibir más contenido de nuestra tele.